RadioTubers con Uri Sabat de 9 a 11 de la noche en los 40 Seguimos aquí en RadioTubers chicos y vamos a por el challenge de la semana En este caso ya sabéis que es un challenge al que tenemos que enfrentarnos Chema Trueba, María Rejón y yo mismo Manuel Guedo, ¿qué tal? No te escucho Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas noches, aquí estoy con hoja en mano Perfecto La situación es muy fácil, vamos a tener que responder unas preguntas Mientras bailamos canciones que Jonathan nos va pinchando Esto lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de los 40 Ayer publicamos a Andrea Compton y hoy nos toca a nosotros Vamos a empezar esta ronda de preguntas Manuel Guedo, cuando tú quieras Y Jonathan Castilla, cuando tú gustes Primera pregunta, ¿cuántas capitales de provincias españolas empiezan por V? Por V Por V, eh... Eh... Dos Incorrecto, son tres Son tres Valencia, Valladolid y Vitoria Segunda pregunta, ¿qué órgano segrega la hormona insulina? Ay, 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 el hígado, no lo sé, el riñón Incorrecto Fuck me El pancreas Siguiente ¿Con qué nombre firmaba Pablo Picasso sus pinturas? Con... Picasso ¡Correcto! ¡Qué lo voy fácil! ¡Vaya tela! ¿En qué provincia española se halla la ciudad de Jabugo, famosa por sus exquisitos jamones? ¡Extremadura! Incorrecto, vuelva ¿Cuál es la residencia oficial más grande del mundo? La Casa Blanca Incorrecto, el Vaticano Joder ¿Qué lado de los libros suele tener los números pares? ¿Cómo? ¿Me puedo repetir la pregunta? ¿Qué lado de los libros suele tener los números pares? El... La derecha Incorrecto, izquierda ¿Cuál es el fruto del roble? La bellota ¡Correcto! ¡Vamos! Fue fuera Fue Felipe V de España ¡No, no, no! ¡Historia no! ¡Por favor! ¡La siguiente! Fue... No Fue Felipe V de España Hijo de Felipe IV No ¡Correcto! ¡Bien! ¿Cuál es la moneda de Suiza? El... El... El franco ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Cuál de los cinco sentidos se desarrolla primero? El... El... La vista ¡Incorrecto! ¡Lo justo! ¿Cuántas pirámides hay en Egipto? ¿Diez mil o diez mil? ¿Qué, qué, qué? No mentira, perdón ¿Cuántas pirámides hay en Egipto? ¿Diez mil o diez mil? Mil ¡Diez mil! ¡Incorrecto! ¡Diez mil! ¡Bien! ¿Es la araña un insecto? ¡Por supuesto que sí! ¡Pues no! ¿Cuál es el único mamífero con cuatro rodillas? ¿El único mamífero con cuatro rodillas? ¡El elefante! ¡Incorrecto! ¡El elefante! ¡Eso que no sabía! ¿Cuántos jugadores se pueden sustituir en un partido de fútbol amistoso? ¡El que veo con tres! Generalmente acordados por los dos equipos Esta pregunta es una mierda Es incorrecto ¡Mierda de pregunta! ¿Cuál es la extensión, en extensión, el quinto país más grande del mundo? ¿Me puedes repetir? ¿Cuál es, en extensión, el quinto país más grande del mundo? ¡España! ¡Incorrecto! ¡Brasil! ¿De qué color es la pelota de hockey sobre hierba? La pelota de hockey sobre hierba No hay pelota de hockey sobre hierba Es blanca, sí que hay pelota, sí, sí ¿En qué árbol crecen los dátiles? En el platanero, ¿no? En la palmera ¿Qué tienen las ranas en la boca que no tienen los sapos? Las ranas En la boca que no tienen los sapos ¡Dientes! ¡Correcto! ¡Última ronda! ¿Con qué título eclesiástico se conoce vulgarmente un hematoma? ¡Cardenal! ¡Correcto! ¿Cuál es la causa de cada muerte humana? ¿Cómo? Disculpa ¿Cuál es la causa de cada muerte humana? Pues yo qué sé, hombre De todo Falta de circulación sanguínea en el cerebro Oye, mira Esta pregunta es una mierda Vale, la última para Chema La última, ella ¿Pueden nadar los gorilas? Jonay, páramelo todo ¿Pueden nadar los gorilas? Con esta nos la jugamos ¿Pueden nadar? Con esta nos la jugamos, Chema ¿Pueden nadar los gorilas? Creo que sí Y esa mariposa No, no, nadar ¡Incorrecto! Bueno, vais a ver el challenge Ojalá los gorilas nadando a Kroll En plan ¡Vamos! Como Chema Mengual, ¿eh? Claro, claro La natación sincronizada de gorilas No solo dice que sí Sino que es aventura en el modo de nado Sí, sí, sí La mariposa Es que Chema es mucho Chema Music inspires life Gracias a ellos Gracias a ellos Gracias.